¿Piensas que con el auge de la inteligencia artificial, que no sé cómo de metida está en el mundo de los biggores? Me cuesta un poco hablar de inteligencia artificial en los videojuegos, porque doy por hecho que ya existía mucha inteligencia artificial antes de que se popularizara. Pero, ¿crees que puede ayudar a los desarrolladores pequeños, yo que sé, con tareas que a lo mejor son un poco, se escapan un poco más? Me imagino, por ejemplo, el diseño de personajes. He visto, por ejemplo, que hay gente que se hace los sprites cuando haces el típico juego pixelado. A ver, ahí es donde vamos a ir por parte, ¿vale? Es gracioso porque inteligencia artificial hasta hace tres años era el comportamiento de un personaje. Entonces, ahora de repente, y eso además era una profesión, en la persona que se dedicaba al diseño de inteligencia artificial dentro del juego, ¿qué significa eso? ¿Cuándo va a atacarte? ¿Cuándo se va a ir? ¿Qué tipo de flujo de comportamiento va a tener? Y esa pobre gente yo creo que se va a tener que cambiar el nombre porque ahora mismo inteligencia artificial es machine learning y las dos o tres variantes que hay de modelos, digamos, de datos grandes. Así que, bueno, hablando, entiendo que hablas de esta última, de lo que entendemos ahora con inteligencia artificial. Yo no recuerdo que se usara muchísimo. Hay veces que sí que leía noticias, por ejemplo, de gente que utilizaba para, por ejemplo, generar los trozos de textura para que sean simples, que sería, pues, que lo ven bien, ¿no? Es decir, que el lado izquierdo de una case con el otro. Cuando ibas encajando, ¿no? Sí. Este tipo de generación y casa, sí sé que había gente que lo automatizaba con inteligencia artificial, con herramientas chiquitas, puntuales. Pero yo no vi de modelos generativos como los que hay ahora, no vi mucho hasta el auge este último, donde mi journey y el resto de herramientas, digamos, llegaban a un público general, ¿no? Yo creo que, en general, está visto regular usar herramientas generativas en IA, en videojuegos, ¿vale? La imagen general es de rechazo. Y hay una cosa que también me llama la atención y es, ¿no te pasa a ti, como desarrollador que se dedica al código y tal, que cuando ves que una página web o una aplicación va regular, te llama la atención muy rápido? Es decir, tú ves y dices, es que esto responde... La típica aplicación del banco que está hecha con... Esto responde regular, esto no está optimizado, esta imagen no escala bien, mira qué mal... Lo ves rápido, sí. Lo ves rápido, ¿verdad? Tú imagínate entonces ahora cuando ves el típico muñeco con la mano así y lo ve a un artista. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, hay que entrenar un poco el ojo también para darte cuenta cuando una ilustración es una mierda. Hay que entrenar un poquito el ojo, aunque de primeras te pueda parecer que está genial. Hay cierta composición, hay cierto colocar las cosas de determinada manera, hay unos márgenes, dejar que, por ejemplo, un escenario, una aplicación o una imagen respire por los lados y tal. Y eso las IAs no lo están haciendo. O incluso si te dedicas simplemente a pegar sprites ahí, es muy probable que no pase. Conozco gente que hace un uso un poco más, para mi gusto, interesante de la IA. Que, por ejemplo, si va a hacer... Caminiti le vi, por ejemplo, el otro día, generar un montón de, ¿cómo decirlo?, de pequeñas torretas para un Tower Defense que está haciendo. Y él lo que hacía era generar variación entre esa torreta, entonces se hizo un collage, y esa era la base, digamos, de elementos que le habían parecido interesantes. Y luego, aparte, él desde cero, sin ningún tipo de base, se estuvo haciendo sus torretas, poniendo el tipo de elementos, a lo mejor, inspirándose en las ideas de lo que le había dado la IA. Eso me parece muchísimo más inteligente, muchísimo más útil y muchísimo más palioso que hacer un sprite feo y, bueno, ahí es el tipo de idea. Y que además se nota. Y cualquier persona que tenga, no yo, pero compañeros y compañeras que se dedican profesionalmente a esto, a día de hoy ven imágenes de esa y dicen, es una porquería. Claro, y además que hoy en día, vamos, yo no conozco todas las herramientas, a lo mejor hay algunas más concretas para vuestro campo, pero en general las herramientas de generación, sobre todo visual, que hay hoy en día, es todo muy aleatorio, ¿no? Entonces te va a salir algo que, a lo mejor para tu primer videojuego, por probar algo en casa, te puede valer, pero que no va a ser exactamente lo que estás buscando. Entonces es difícil reutilizarlo en un proyecto real. Y también digo una cosa, para la gente que vaya a empezar ahora y todo eso, ¿vale? Es mucho más interesante que tu juego se vea, por ejemplo, coherente o interesante a nivel visual, a que tenga un realismo increíble en cada uno de los... Parece que al final se parece al resto de las imágenes que también están generadas por día. Va a flaquear mucho esos aspectos, aunque tengas unas imágenes súper bonitas, de vez en cuando, cuando el personaje se ve de cerca. Es decir, no tiene mucho sentido. Es mucho mejor dedicarse a intentar crear coherencia, a intentar hacer composiciones interesantes antes de algo que se supone que se ve bonito. No sé si dentro de unos años, porque tiene pinta de que ha venido para quedarse, no sé si dentro de unos años, cuando además se resuelvan todos los problemas éticos que conllevan, que eso no lo hemos entrado, pero son importantes, ¿no? En medicina se lleva usando IA desde hace muchísimos años, pero las bases de datos con las que se entrenan son compradas a hospitales, son con unas sesiones que permiten ese uso en el momento que se toma la muestra. Es decir, hay una serie de protocolos y tú lo puedes entrenar a una IA médica con lo que te dé a ti la gana. Lo mismo pasa. En esto se lo están saltando por todos lados y ahí hay que poner una medida de algún tipo, ¿no? Pero bueno. Ahora mucho debate de aquí en adelante sobre ese tema. Segurísimo, segurísimo. De hecho, creo que ayer o antes de ayer, en el momento de grabación de esto, que cuando salga quizá ya será noticia antigua, pero estaban ya... Habían puesto de acuerdo en Europa para hacer algunas leyes. No he entrado a fondo sobre ese mandero, pero parece que van a empezar a restringir. Pero decir algo sobre la IA es como hablar del último framework de Javascript, que se publique mañana. Ya hay tres nuevos, ¿sabes? Exactamente. No, sí, efectivamente. Pero sí, a día de hoy es eso. Me parece... pobre.